Acabamos de aprobar por unanimidad la ley que va a permitir dotar a todas las bolivianas y a los bolivianos del bono contra el hambre, es por un monto de mil bolivianos, a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años que no perciban ningún tipo de ingresos ni del sector público ni privado. En tal sentido consideramos que es un monto económico que va a ayudar a las familias de bolivianos y bolivianas para superar de alguna manera esta difícil situación económica que se está viviendo. Es una decisión que se ha tomado, el proyecto de ley se ha aprobado por unanimidad entre todas las fuerzas políticas con presencia en el Senado y en esa medida este proyecto de ley aprobado inicialmente en el Senado como Cámara de Origen está pasando para su revisión a la Cámara de Diputados.